Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, estamos de vuelta al segundo bloque informativo de Chincha TV Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por formar parte de nuestra familia. Gracias realmente. Amigos, vamos a continuar a desarrollar la información. Yo les cuento que este 18 de mayo la institución educativa John F. Kennedy cumplirá un aniversario más de vida institucional. Celebra su aniversario. Hoy entrevistamos vía telefónica a el señor Luis Céspedes Medrano. Él es el presidente de la Asociación de Exalumnos Industrialinos, quien nos habla sobre las actividades que también ellos han programado para celebrar su aniversario. Vamos a verlo. Bien, nos encontramos con el señor Luis Céspedes, quien es integrante de la Asociación de Exalumnos Industrialinos. ¿Cómo está? Bienvenido. Un saludo a toda la colectividad chinchana. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo primero a tu persona, a todos los televidentes de Chincha TV y en especial a todos los exalumnos y a todos los que conforman la familia del colegio John F. Kennedy, exindustrial. Amigo Luis Céspedes, el colegio industrial está de aniversario y los exalumnos no iban a estar exentos de poder participar de este aniversario. Sí, este 15 de mayo, el John F. Kennedy, más conocido como industrial, cumple 78 años de creación. Han elaborado como institución educativa un programa de actividades que incluye torneos de ajedrez, campeonatos de fulguito, ambientación de aulas. Estamos también presentando la nueva escolta de mujeres este año, el colegio industrial. Han hecho su aparición este lunes y nosotros como exalumnos nos hemos enfocado en tres actividades. Uno, el día 15, al igual que el año pasado, vamos a hacer un reconocimiento a exdocentes y exalumnos destacados, que para nosotros representan lo que es tener corazón industrialino. Y el día viernes 17, junto con el Hospital San José, a quien agradecemos su apoyo, realizaremos una campaña médica, que te vivo el año pasado, felicioso de todos los alumnos del primer año de secundario. El sábado 18 también se realizará en coordinación con el Hospital San José y por el trámite que ha hecho la Asociación de Exalumnos, con el Plantel, una campaña de fumigación. Estamos trabajando dentro de lo que es nuestro plan de trabajo anual, nuestras actividades del mes de mayo. Excelente, porque sobre todo le están sumando para su institución educativa. ¿Cuánto será el número de personas o de alumnos, exalumnos, que serán reconocidos este 15 de mayo? Este 15 de mayo vamos a reconocer a seis docentes, tres exalumnos y un personal administrativo. Tú sabes que nosotros, cuando hemos estado en las aulas, de otra forma, siempre ha habido profesores que destacan, pero también hay personal administrativo. En este caso, te comento, porque muchos lo van a recordar, una de las homenajeadas va a ser la señora Marina. La señora Marina Gutiérrez se desempeñaba como... Auxiliar. ...portera del colegio. Portera del colegio. Ah, ya, era parte... Claro, qué bonito. Sí la conocía la señora. Sí, y la señora Marina con su carácter, pero con ese carácter de conocer a todos los alumnos. O sea, era la que sabía, la que te decía, córrate el cabello, arreglate la camisa, párate derecho, no salgan, no corran, pero que también es parte importante porque también el hecho de ese... preocuparse por su trabajo ha hecho también que a nosotros nos sorbemos en parte en carácter y en disciplina. Entonces, nosotros como Selección Industrial de la JFK, dentro de este año de estos reconocimientos, hemos tenido bien también reconocerla a ella, como también después, posteriormente, reconoceremos a auxiliares o ex-auxiliares, a secretarios, a personal administrativo, porque todos son parte de la comunidad, ¿no? Excelente, qué bueno. Qué bueno que se hagan estos reconocimientos en vida aquellos quienes formaron parte, de repente, de la educación dentro de la institución educativa. Y ustedes como asociación, ¿qué otros proyectos vienen trabajando? Porque el trabajo de ustedes es todo el año, ¿verdad? Sí, es todo el año. En el mes de abril teníamos programada la campaña médica, sin embargo, tú sabes que en la provincia hemos vivido unos temas de dengue muy fuertes, ¿no? Y el hospital San José no disponía en esa época, por eso que uno ha postergado para mayo, pero eso es lo que tocaba en el mes de abril, lo estamos realizando ahora. En mayo nos tocaba realizar el reconocimiento de estos seis docentes y en este año en particular nos estamos enfocando en algunos docentes muy destacados de lo que son las aulas de especialidad, es decir, las áreas técnicas. Vamos a hablar de profesores de electrónica, de electricidad, de dibujo técnico, ¿no? Que han compartido aulas con nosotros, ¿no? Ya en junio nosotros comenzamos a una campaña de lo que es también recuperar un poco la identidad del colegio hacia afuera. Tú recordarás que el año pasado, con la ayuda de muchos exalumnos, hemos podido recuperar la banda de músicos del colegio, ¿no? Así es, claro, sí, sí. A partir de octubre, la banda, ahorita es una de las bandas más completas que hay, posteriormente otros exalumnos, posterior a ellos en noviembre han hecho todavía donaciones de más instrumentos de viento, así que cuando veas la banda este año te vas a sorprender, ¿ya? Y lo que queremos ahora es uniformizar ello. Entonces estamos haciendo una campaña que vamos a trabajar a partir del mes de junio para poder uniformizar a los alumnos que nos representen hacia afuera. Ya esta campaña estaremos lanzando en junio. Ya también estamos este año conversando con las instituciones educativas de nivel superior para poder hacer la feria vocacional como realizamos el año pasado, donde tuvimos 13 instituciones educativas de nivel superior entre técnico y universidades, ¿no? Pero lo que queremos hacer es que este año la campaña, la feria vocacional que pensamos realizar en la institución educativa, sea abierta a todos los colegios de la provincia, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en ello y estamos también trabajando en alguna sorpresa que vamos a tener para el mes de septiembre, porque usted tiene la suerte de que celebra dos veces al año, celebra el 15 de mayo y celebra el 23 de septiembre por la Semana de Educación Técnica y para septiembre también estamos preparando una sorpresa junto con la institución educativa. Excelente, amigo Luis Césped, muchas gracias por ese contacto telefónico, un feliz aniversario el día miércoles y a seguir trabajando. Muchas gracias por la entrevista, su despedida. No, muchas gracias a ti, David, por siempre propiciar que se puedan dar noticias positivas y aprovecho el espacio para poder invitar a todos los alumnos a que este día miércoles podamos acercar al plantel a partir de las 10 de la mañana, donde se va a realizar la actuación central y podamos disfrutar con nuestros ex-ducentes y nuestros ex-alumnos, ¿no? Y contar la sanidad de las que hemos vivido y planificar el futuro de nuestros hermanos en aulas, que son nuestros alumnos, que también algún día engrandecerán al Colegio John F. Kenney Industria Nº 20. Gracias. A ti, amigo, ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, ahí estaba la invitación que hace don Luis Céspedes Medrano, quien es el presidente de los ex-alumnos y que van a reconocer a los docentes, como también a ex-alumnos quienes han hecho mucho por esta institución educativa. Cambiemos de información. Les cuento que la Municipalidad Provincial de Chincha realizó una ayuda a un caso social en la parte alta de nuestra provincia. Allí llegó a la Municipalidad para llevar camas, entre otros, a una familia que realmente lo necesitaba. Buen amigo para toda la provincia de Chincha, nos encontramos en el sector de la parte alta de la provincia de Chincha, donde en esta oportunidad la Municipalidad Provincial, junto a los regidores, el alcalde, han visto un caso social extremo, donde en esta oportunidad se le va a realizar la entrega de estos donativos, que vemos en imágenes, tal como podemos apreciar, se le viene dando estos... Gracias a la Municipalidad Provincial de Chincha, que está liderada por el ingeniero Sofer Calanza, y él siempre se preocupa por las necesidades de todos los ciudadanos, y esa vez tú vas a ser elegido. Como podemos apreciar, se le viene dejando lo que es este juego de comedores, estos colchones, estas dos camas, ya que ha sido la elegida para poder darle este apoyo en esta oportunidad, ya que estamos a puertas del Día de la Madre, se le viene realizando la entrega correspondiente de estos donativos, Este es un caso social extremo, en el cual vamos a ver parte de su vivienda, esta es su fachada de la mamita, en la parte alta de la provincia de Chincha, de igual manera vemos en qué condiciones se encuentra viviendo, es por ello que ha sido la elegida, y ahora se le está haciendo la entrega correspondiente de estos productos, como podemos apreciar. Aquí se encuentra ya lo que es la cama, los colchones, el juego, el comedor, sus canazas, sus frazadas, productos de primera necesidad, su juego de vasos, el juego de pocillos, su arroz, aquí está la mamita, que se encuentra feliz, ¿cómo te sientes?, alegre, ¿te sientes?, y a la madre, la madre, ¿qué se encuentra feliz, y la madre? Alegre, gracias a Dios, primeramente de nuestro señor, agradezco, muchísimas gracias, muy agradecido. ¿Usted con quién más vive en su domicilio? Con mi esposa y miñita, Ranchi. Eso es de gran ayuda, de verdad, ya que... De gran ayuda, muchísimas gracias, agradecido. ¿Se esperaba que los regidores, el alcalde, llegara con eso a su vivienda? Sí. Este... Ya estaba pensando, porque me faltaba para pagar de luz, comprar agua, sí. Casualmente ya estaba pensando, pedir... Bueno, vamos a comenzar, regidora, ¿qué tal? La Municipalidad Provincial de Chincha, a puerta ya de esta festividad del Día de la Madre, ha querido sorprender exactamente con estos productos que más lo necesita, como es cama, sus víveres, su juego de comedor. Es un caso extremo a la cual, en esta oportunidad, se viene realizando esta ayuda social. Sí, realmente nosotros, realmente somos un equipo muy unido y liderados por el ingeniero César Carranza. Nos representamos a la Municipalidad Provincial de Chincha y venimos todos en nombre del Consejo Municipal, porque realmente una de las prioridades es atender. Y como tú dices, en un día tan significativo, donde hay encuentros de emociones, creo que lo más gratificante es darle un día de alegría, ¿no? Porque todo lo que se le ha traído, de alguna u otra manera, va a poder tener un poquito de mejor comodidad en su casa, que como vemos, la señora vive extremamente de necesidades, ¿no? Y esto va a aliviar mucho a su comodidad para ella, porque ella vive con su hija y tiene cinco nietos. No, realmente es el momento de solidaridad, es el Día de la Madre, es un momento de solidaridad, es un día de reflexión, es un día en que todos nosotros tenemos que estar junto a las personas que más necesitan. ¿Y qué mejor robarle una sonrisa a la mamita por su día? Si bien es cierto, no es el único caso con el cual se viene realizando esa entrega, ya vamos en diferentes sectores, pero este es un caso en específico, ¿verdad? Así es, realmente se ha focalizado, ¿no? Porque siempre uno está, el ingeniero, siempre desde la campaña, siempre ha recorrido todos los lugares conjuntamente con todo su equipo. Entonces vamos de una manera atendiendo esas necesidades, de las más extremas a las más complejas. Recién es cierto, vamos por diferentes puntos de esta zona alta, que realmente la gente realmente tiene muchas necesidades, necesidades, como le digo, tanto necesidades emocionales como necesidades, en este caso materiales, que si bien es cierto son necesarias para poder vivir cómodamente, con mejor calidad de vida, y darle bienestar a la familia, que es lo más importante. Y vamos a continuar con todo el consejo municipal para poder dar una alegría a todas las mamitas que viven en esta zona alta. Ok, muchas gracias. Bueno, regidor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos encontramos en un punto donde se le viene realizando esa entrega social. Bueno, exactamente esa mamita, donde si bien es cierto, como le preguntaba la regidora, se ha entregado en diferentes sectores, pero este es un caso en específico, un caso especial, ¿verdad? Y la gente tiene que saber, la mamita nos contaba que el año pasado sufrió un incendio en su casa, lo perdió todo, la municipalidad se hizo presente en ese entonces con víveres para ella. El día de hoy duerme en una colchoneta que fue proporcionada por la municipalidad y sigue sin tener cocina, sigue sin tener un cuarto donde poder descansar, un comedor donde poder ingerir sus alimentos. Y como decía la mamita Francisca, gracias a Dios, en realidad creo que las personas debemos entender que lo más importante es el ayudar y el dar una mano a quienes más lo necesitan. Entonces la mamita Francisca vive sola y el día de hoy va a tener, pues, hoy va a dormir en una cama después de mucho tiempo y hoy va a tener un muy rico almuerzo seguramente. Como usted lo mencionaba, es una palabra clave. En esas fechas, en conjunto del Día de la Madre y en Navidad, no es en especial, es el compartir, es el dar de repente a alguien que realmente lo necesita. Sí, eso significa el Día de la Madre, el poder disfrutar de nuestras mamitas, pero también entender que hay mamás que más necesitan. El caso de la mamita Francisca, que espero que el día de mañana pueda pasar un muy bonito día al lado de su familia. Muchas gracias, regidor. Bueno, vamos a comenzar con otro regidor que se encuentra aquí. Y, regidor Cataldo, buenos días. ¿Usted también apoyando en esta oportunidad para hacer la entrega de esa ayuda de esa mamita en específico que tiene en extrema pobreza? Ah, sí. Antes que nada, hacerle llegar la cordial salud a los oyentes y luego para decirle, en esta fecha tan significativa que es Día de la Mamá, estamos dejando presente a la mamita que ha tenido mucha dificultad. Como se ha observado en su hogar interno, es muy pecaria su situación. Entonces, para mí, es muy significativo que la municipalidad estamos haciendo lo posible de entregarle este presente para que tenga una mejor vida. Ok, regidor. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Regidor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este es un caso especial, un caso específico. Si bien es cierto, la municipalidad está entregando en diferentes sectores, ya hemos venido de algunos de ellos, vamos a continuar. Pero este es un caso especial, donde la mamita vive una situación muy precaria, pero se quiere cooperar, se quiere colaborar con algo con la mamita. Así es. En primer lugar, un saludo a toda la población, a las madres ya en su víspera. Si bien es cierto que el equipo liderado por el ingeniero ha focalizado ciertos sectores y como tú lo manifiestas, este es un caso especial, ¿no? Donde se le está implementando al hogar de nuestra mamá Francisca, en este caso, ¿no? Que vive en unas condiciones que realmente necesita todo el apoyo, que menos de las autoridades. Es por ello que, haciéndose el diagnóstico, como se ha manifestado anteriormente, se ha identificado en los diferentes sectores puntos que nos van a permitir, ¿no?, tener la participación de la municipalidad provincial. Ok. Bueno, de esa manera vemos cómo se viene realizando la entrega correspondiente a todo ello. Vamos viendo todo lo que se le ha entregado a esa mamita. Bueno, vamos a conversar con una de las vecinas que se encuentra aquí también y sabe sobre la situación austera que está entre esta mamita. Y vamos a ver sobre todo lo que nos piensa sobre ello. Mami, ¿quién estás? Buenas, ay, disculpe. No, se preocupe. Usted siendo vecina de la señora Francisca. No, soy su nieta. ¿Su nieta? Sí. ¿Qué le parece que en esta oportunidad la municipalidad ha venido a dejarle ese apoyo? Nos agradece, ¿no?, por el apoyo a todos que se preocuparon por mi mamita. Gracias, ¿no? De repente ustedes la siguen cuidando, la van a seguir viendo. Sí, 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 lo vamos a estar viendo, vamos a estar acá. Ok, mami, gracias. Bueno, de esta manera se viene a realizar la entrega de estas canazas y también a series que se le viene entregando a la señora Mamita Francisca, quien en esta oportunidad se encuentra aquí presente. Vamos a conversar con una de las regiadoras Mila. ¿Qué tal? En esta oportunidad, si bien es cierto, la municipalidad viene focalizando distintos apoyos en diferentes sectores, pero este caso es especial. Vemos la necesidad con la que cuenta esa mamita Francisca, donde se le viene haciendo la entrega de camas, colchones, almohadas, productos de primera necesidad, porque de verdad realmente lo necesita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, hemos venido con todos los regidores aquí para ver, nos contaron del problema que tiene la señora, cómo está viviendo. Entonces queríamos venir a ver y poder ofrecerle cositas que tal vez le sean muy útiles, que para que pase un bonito día, para que tenga donde dormir, que tenga donde comer, porque hemos visto su realidad. Y de verdad que me da mucha pena en su situación en la que está, pero bueno, hemos venido para sacar una sonrisa tal vez, ¿no? Y que pueda descansar tranquila. De repente algún mensaje en especial en este día del Día de la Madre, ya que estamos prácticamente a puertas, a vísperas del Día de la Madre. Que todos los amistos pasen un lindo día mañana, que les envía mucho y que sean felices hoy, mañana y siempre. Ok, gracias. Qué bueno que la municipalidad se encargue también de apoyar a personas que realmente necesitan como esta familia que acabamos de ver. Bueno, y hoy en horas de la mañana, yo les cuento, también se realizó una ceremonia por el Día del Químico Farmacéutico en nuestra localidad de Chincha, en el Hospital San José. Celebraron a el Químico Farmacéutico. Pero todos no sabían de dónde sacaba tantas cosas, de dónde provenía. Él ya tenía ese don, nacido de ese don, pero por ser negro no le daban tanta la importancia, pero el pueblo sí. Acordémonos que estamos hablando de 1700 a 1800 años en que todavía la esclavitud era en base, necesaria, 1500 a 1060, perdón. Así que, tener como ejemplo a este personaje, este santo, que es para nosotros, es importantísimo para poder aliviar y entender que nuestra profesión también tiene mucho más. Lo que sí pediría en este Día tan especial por ser Día del Químico Farmacéutico es la unidad, la motivación, limpiar las perezas, ayudar entre nosotros y sacar adelante a cualquiera que estuviéramos en un lugar en que estemos y en un lugar en donde estamos. Lo pequeño que hemos podido hacer, gracias a los colegas que nos han apoyado, algunas personas también que han apoyado también para esta actividad del día de hoy, al señor director, el licenciado, el doctor Bianco que también conversando con ellos nos apoyaron, a Leo que también está ahí detrás, algunas cositas que hemos ido arreglando en el camino. Los tiempos de capacitación que tuvimos también fue importantísimos, las personas que nos apoyaron de los hospitales de afuera y algunos profesionarios de ICA y de la propia Chincha. Nada más que decir otra cosa, fortalecer el Día del Químico que se recuerde siempre todos los años, que espero que aumenten los químicos, yo sé que hay más que están por ahí escondidos, pero que puedan acompañarnos a mí y que como unidad ejecutora podamos enterarlos a todos. Feliz Día del Químico Farmacéutico. Muchísimas gracias al Químico Farmacéutico Napa, quien es el responsable del servicio de farmacia de nuestro hospital San José y también por las gestiones que viene realizando. Vamos a invitar para finalizar este acto protocolar a nuestro director ejecutivo de nuestro hospital San José, al doctor Edwin Reategui Sánchez. Por favor, para él por favor que nos acompañe también, ya considera propicio estar en esta actividad. Buenos días con todos nuestros químicos farmacéuticos. Les dieran hoy un saludo de la gestión actual del hospital San José, que pasen un bonito día porque se lo merecen, trabajan todos los días, hacemos varias de las 24 horas del día. Les decía que son importantes para, digamos como equipo de salud, para curar a nuestros pacientes o si no curar, enfrentar a esas enfermedades que día a día nos ofrecen acá. Nosotros ahorita tenemos el brote del dengue. Gracias a Dios se está bajando la casuística, pero todavía el clima, como ustedes ven, el sol está fuerte. Cuando estamos arriba de 20 grados, el sacudo se multiplica en 7 a 10 días. Ojalá que haya menos de 15 grados para el día. Lo voy a interrumpir el ciclo biológico del agua y vamos a poder reproducir. Eso es lo que sucede en cada invierno en Chincha. El año pasado no hubo ese invierno y por eso antes me decidió. Este año, el pensado de que el clima nos ha ido. Y lo otro es nosotros, ahorita la parte educativa. En nuestras casas debemos cuidar el agua, como las tenemos guardadas, si es que en el caso guardamos el agua. Incluso los que tenemos cisternas, porque también en las cisternas de esas arriba nadie lo ve y ahí viven tranquilos. Entonces, no solamente que tiene agua así, digamos, como los sentimientos humanos que tienen en la entrada, saberlo tapar en forma hermética, sino que también los que vivimos en la ciudad, tenemos que tener cuidado con nuestra cisterna. Porque si no, sin querer, lo convertimos en criadero de este zampudo. Otra cosa es siempre, ahorita hablando de San Martín de Porras, yo estoy estudiando ahorita un poco eso de liderazgo, de autoridad. Siempre, de alguna manera, yo he estado en algunas jefaturas, pero a todo trabajador, a todo personal, a todo profesional o a toda persona, si no tenga profesión, lo que se le pide o se le exige es que haga bien su profesión. Eso se llama la tarea que hace uno en la vida. El segundo criterio es dar servicio a la comunidad o a su alrededor, a su entorno. O sea, en estas palabras, dar lo que uno necesita a su prójimo. No lo que el otro quiere, sino lo que verdaderamente necesita. Y lo otro es tener unas buenas relaciones interpersonales. Hay personas que nos, digamos, nos caen mejor que otras. Para eso es algo innato en el ser humano, pero eso se puede perfeccionar con los psicólogos. La psicología se va bastante. Teniendo esos tres criterios, uno gana autoridad en su entorno, porque a algunos le hacen más casos que a otros. Entonces, esas tres cositas a veces hay que perfeccionarlas. Al menos esa es la parte teórica, pero hay que llevarlo a la práctica. Ese sería mi mensaje al día de hoy a ustedes, señores químicos farmacéticos, por su día. Que pasen un bonito día y que así sean todos los días del año. Feliz día, señores químicos farmacéticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director ejecutivo por su palabra. Gracias a las autoridades de todos los que han hecho posible esta gestión. A mencionar también el trabajo que se ha hecho esta semana. La semana pasada hicimos un ciclo de conferencias sobre el químico farmacéutico. Ya han participado muchas personas. En verdad, fue muy interesante lo que han hecho el ciclo de conferencias. Y la participación activa que han tenido por parte del sector salud, tanto regional como nacional. Eso es importante ver el trabajo que se ha realizado. Amigos, cada día nuestra función, nuestro compromiso con ustedes es brindarles todos aquellos hechos, acontecimientos que marcan la pauta noticiosa. Informar con veracidad es nuestro estilo. Señores, queremos agradecerles por la sintonía. Aquí aparece en pantallas el número de WhatsApp del canal. Acompáñenos a ese número, agréguelo a su celular, póngale Chincha TV, guárdelo y sea parte de nuestra familia. ¿Para qué? Para que envíe alguna denuncia, algún comunicado, algún hecho que ocurra. 958-521-888 Y no olvide que Visar Creativa de la Academia está brindando talleres de oratoria para niños, jóvenes y adultos. Estudio de oratoria los fines de semana, por las tardes y demuestra tus habilidades al hablar. Sobre todo pierde el miedo, no tiembles cuando hables o deja de usar muletillas. Puedes contactarte en calle Grau 547. En el primer piso está Visual Creativa de la Academia, quien brinda taller de oratoria para niños, jóvenes y adultos. Gracias, Visual Creativa de la Academia. Hoy nos acompañó en las cámaras Fabricio Ramos y en la producción también, y en la edición Mireia Vega. Nos vamos, yo regreso el día de mañana muy temprano, 8 en punto de la mañana. Quédese disfrutando de nuestra variada programación. Regreso mañana temprano. ¡Botica y perfumería de Arcángel! Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!